Con las TIC tenemos una Colombia más conectada. Los habitantes de San Antonio de Acuyuyo están felices con su zona digital. La gran charla lúdica nacional en TIC Confío. La convocatoria Retolab tiene su equipo ganador. ¿Sabes qué son los nómadas digitales? La importancia del patrimonio audiovisual. ECOBOT, un emprendimiento que cuida al planeta con la tecnología. Y en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, 5 tips de la ANE sobre el uso legal del espectro. Hola, estamos en el departamento de Boyacá, en el municipio de Zamacá, donde fue activada una de las zonas digitales rurales y urbanas que están haciendo de Colombia una sola red conectada con ayuda de las TIC. Esto hace parte de la gestión que viene desarrollando el ministerio por todo el país, como en la vereda San Antonio de Acuyuyo, en Nariño, donde sus habitantes están felices y con las ayudas tecnológicas que ya recibieron, están aprovechándolas para su trabajo y estudio. No hay nada mejor que invertir en preparar a nuestros ciudadanos para que esos sueños que ellos tienen se puedan cumplir. Esa es la verdadera inversión que nosotros les estamos dejando a toda la región, les estamos dejando a Pasto. A base de lo del Internet de Zona Digital, ahora nos prestan muy buenos, como le dijo, para ya podernos comunicar hacia Marias, como por lo menos me sirve para sacar mi producto para poderlo comercializar. Tanto por el WhatsApp o por Facebook, podemos dar a conocer el producto que nosotros trabajamos aquí en el campo. Y nos permite conocer cómo se manejan los cultivos, lo que necesitan, el mantenimiento, nos dan nuevas ideas. Para nuestros niños la tecnología les sirve mucho, porque ahí aprenden también a escuchar cuentos, por ejemplo, también a hacer retahilas, a hacer cursos a nuestros jóvenes. A mí me gusta el Internet porque ahí pudimos aprender las tablas, pudimos aprender las sumas. Yo con el Internet hago mis tareas, a veces veo videos infantiles y a veces busco de juegos. Más de 60 colegios de todo Pasto, en las zonas apartadas, van a poder tener conectividad por 10 años. Y aquí lo importante es ese esfuerzo que estamos haciendo entre la alcaldía y el gobierno nacional para sacar adelante y dejar conectado este país, óigame bien, en un 70% de conectividad. Los jóvenes de San Antonio de Acuyuyo estamos conectados con las TIC. La misión de formar 100.000 programadores en todo el país está en marcha. Desde su lanzamiento en agosto de 2020, cerca de 5.000 estudiantes ya son parte de los elegidos para triunfar. Me ha parecido que Misión TIC me ha ayudado y me ha enfocado a lo que yo quiero ser en un futuro. No sabía nada sobre programación y me parece una idea genial, ya que además a través del tiempo hemos visto cómo evoluciona la tecnología y esto serviría para un futuro. Y para el 2021 la meta es más ambiciosa, ya que se busca formar a 50.000 personas más. Misión TIC es el programa que va a revolucionar este país, porque para todos se requiere la programación. Cualquier empresa hoy tiene que evolucionar a su transformación digital. Por eso inicia una travesía por todas las regiones de Colombia en la que se suman tres co-equiperos, Mauro, Manuela y Fabián, quienes nos ayudarán a encontrar 50.000 nuevos talentos que se unirán al equipo de Misión TIC 2022. Una tripulación necesita personas que se suban porque uno solo no es capaz de hacer nada. Todos necesitamos de todos. Esto no solo es de capacitarse, también vemos una oportunidad de emprendimiento digital en ustedes que está ahí latente y que vamos a explotar. Y el mundo está cambiando tan rápido que casi que no nos podemos adaptar a los cambios que están sucediendo. Entonces, una posibilidad de mejorar la calidad de vida no solo de nosotros, sino de nuestras familias. Se acerca una nueva apertura de inscripciones y tú también puedes ser parte de los colombianos que transformarán el mundo. Yo creo que uno toca los corazones cuando uno le da las herramientas para que uno realmente pueda tomar decisiones, pueda tener nuevas oportunidades. Y ahí está la ejecución y ahí está tocar los corazones y ahí está la inspiración y el cambio. ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. La zona de inscripciones ha sido una gran ayuda aquí en el municipio de Puerto Escondido, porque nos ha permitido comunicarnos con nuestros seres queridos y también realizar las actividades y áreas con seres. Ha sido de gran interés porque ha permitido el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Se ve el desarrollo en la medida en que hay una buena comunicación y por ende, esta conectividad permite que cada día crezcamos intelectualmente y en todo lo que tiene que ver con lo que ocurre en el mundo. Va a sacar excelentes notas y también apostarle a un excelente futuro y especialmente que el Internet es gratis. Niñas, niños, jóvenes, familias, profesores y gobierno nacional estuvieron unidos en la gran charla lúdica nacional para el uso responsable de las tecnologías. Un espacio divertido en compañía de SOTIC. Esta charla lúdica virtual es un espacio para que ustedes conozcan cuáles son los riesgos en la red y los beneficios que las SOTIC llevan a todos los niños, niñas y adolescentes. El Internet es un servicio esencial para la vida que nos transforma y nos permite adquirir conocimiento. Es importante que los padres, las madres, los profesores, los cuidadores entendamos esas bondades pero también los riesgos que hay en el Internet. Sacámoslo junto y encontremos en estos superpoderes que da la tecnología reconociendo sus potencialidades y haciéndolo en equipo con las familias como un gran espacio de crear, de innovar, de oír distintas voces y de avanzar en el aprendizaje. Pensar las SOTIC como el camino para la transformación digital del país y como un vehículo para lograr concretar los sueños es una de esas apuestas que desde diversos sectores del gobierno se viene generando. Gracias, Ministerio de las SOTIC por brindarme este conocimiento para protegerme de las redes sociales. Y recuerden que pueden solicitar su charla lúdica nacional en el TIC Confío sin costo alguno y que el Ministerio TIC no parará hasta haber llevado el mensaje de la toma de decisiones responsables y el aprovechamiento de los beneficios de Internet a todos los niños del país para que activemos juntos y con buena onda los superpoderes digitales. La respuesta en minutos. Estoy ahora en otra zona digital en el municipio de Soracá donde más boyacenses están disfrutando de Internet gratuito con las zonas digitales instaladas en su departamento. Gracias a Internet podemos desarrollar nuevas formas de trabajar como la de los llamados nómadas digitales. En el departamento del Cauca nos encontramos con uno de ellos. Con el avance de la tecnología y gracias a Internet ahora podemos trabajar desde cualquier parte del mundo. Como en la hacienda Venecia muy cerca de Manizales un lugar que acoge a los trabajadores del siglo XXI. Es un don del mundo nuevo. Si hay wifi fuerte una oportunidad de independencia de cualquier lugar. Ahora con la pandemia nos ha tocado reinventarnos. De ahí nos pegamos de un nuevo concepto que hemos venido viendo que se desarrolla que son nómadas digitales. Es aquel individuo que es capaz de trabajar desde cualquier parte del mundo mientras que tenga buena conexión a Internet. Los nómadas digitales son una tendencia creciente en la que cada vez más personas deciden trabajar de forma remota cambiando de espacio cada cierta cantidad de tiempo y aprovechando las herramientas digitales. En este momento me encuentro en una videoconferencia con personas que se encuentran en Bogotá, en Mosquera, en Villavicencio, en Cali e incluso en algún momento me conecto con personas de otros países. Para mí es totalmente agradable poder llegar y compartir mi trabajo, mi día a día y conectarme desde este sitio donde tengo toda la posibilidad de estar en medio de la naturaleza. Con la belleza de Colombia podemos trabajar en la mañana y hacer una caminata en la tarde. Es increíble estar en la naturaleza. Una modalidad laboral que nos invita a pensar diferente para acoplarnos a las dinámicas del futuro con la ayuda de las TIC. Esa es una nueva forma de viajar, de turismo, aprovechando las bondades que trae la tecnología y la conectividad y también pudiendo compartir y vivir el país entero. Yo aquí estoy estudiando y pues soy un nómada digital. La ventaja más grande es que cuando termino clase me puedo meter a la piscina de una vez. ¿Sabes qué es Design Thinking? Si tu respuesta fue la número 2 estás en lo correcto. El Design Thinking es una metodología usada especialmente en la formación de emprendedores que te ayuda a identificar problemas y desarrollar ideas creativas que ayudan a potenciar tu idea de negocio. Esta metodología hace parte del curso Transferencia de Conocimiento a Mujeres Emprendedoras. Una iniciativa del Ministerio a través de Portic Mujer que les brinda herramientas a las emprendedoras colombianas para mejorar sus ideas de negocio y transformar sus territorios. El patrimonio audiovisual es un aspecto fundamental en la herencia cultural de un país que deja huella en la historia de los pueblos. Por eso es importante protegerlo y conservarlo para las futuras generaciones. Más de 136.000 momentos inolvidables. Más de 70 años contados en imágenes y sonidos. En el diseñal memoria lo que hacemos fundamentalmente es tratar de que esos archivos se mantengan de la manera más estable posible y adicionalmente realizamos el proceso de restauración que consiste en tratar de que esos documentos queden o vuelvan a su estado original y con las características técnicas y narrativas de cómo fueron construidos. Es muy importante preservar y mantener viva la memoria audiovisual de todos los colombianos porque allí se encuentra nuestra génesis. Los procesos que tienen que ver con la conservación audiovisual implica una serie de etapas que comienzan desde la obtención misma del soporte hasta poder estabilizarlo y poder dejar que sus características físicas se mantengan y no tengan deterioro. La fuente audiovisual y sonora es riquísima porque ni siquiera se requiere alfabetización para su interiorización. A través de la plataforma RTBC Play que es una plataforma en línea, gratuita que tiene RTBC se difunden la mayoría de estos materiales audiovisuales patrimoniales que han sido restaurados. El patrimonio audiovisual que se encuentra en poder de nuestros canales regionales es de una riqueza cultural impresionante, inestimable. Por eso, Minty ha diseñado toda una estrategia para salvaguardar este patrimonio. porque además de recuperar el pasado y preservarlo en el tiempo, te llevamos a él. Deja que la historia te encuentre. Vamos a conectar 362 casas en paraíso en el centro de salud y vamos a poner internet. Aquí va a haber internet también por 10 años. Es una tecnología que en realidad estamos muy necesitados. Con esta zona digital, gracias a Dios que aquí la tenemos aquí mismo, ya esos niños ya se evitan de muchos peligros, de muchos riesgos. Aquí el internet lo utilizamos más que todo para enviar evidencias de nuestro trabajo. Es un balance muy positivo la conectividad con la parte de celular, la instalación de nuevas antenas es clave. Con el gobernador es hacer un gran proyecto para lograr que este departamento gobernador llegue al 70% de conectividad. primera vez que encontramos a un gobierno tan comprometido como el del presidente Iván Duque y también de la ministra Karen en el tema de las emisoras comunitarias en especial. Le trajimos 35 tabletas pero que vienen 90 computadores adicionales ya son más de 2.000 hogares los que hemos conectado. Yo voy a aprovechar que viene y voy a dejarle dos tablets. Quiero agradecerle al gobierno nacional y a NICTIR por darle la oportunidad a mis hijas de seguir estudiando y por el obceque tan maravilloso de estas tablets. De verdad, muchísimas gracias. cuatro equipos de emprendedores y empresas que implementan la tecnología 4.0 fueron los finalistas de Retolab 2020 un espacio en el que los participantes demostraron su talento para desarrollar una solución innovadora. Estuvimos con el equipo ganador. La empresa seleccionada como mejor propuesta de solución es Apsus SAC. Muchas gracias al equipo esto fue un trabajo de todo un equipo de toda la empresa ganamos para decir que estamos felices súper felices de haber ganado la convocatoria porque es un reconocimiento al trabajo realizado por tantos años en la empresa al software que estamos haciendo y esto nos va a impulsar en ventas o sea vamos a tener como cliente al ministerio de las DIC entonces estamos súper felices durante la convocatoria el ministerio y apps.co estuvieron súper pendientes desde la inscripción entonces nos llamaron a decir cómo teníamos que enviar los documentos y ya una vez fuimos seleccionados en el proceso nos estuvieron súper pendientes pues para que todas las empresas lográramos y mostráramos lo mejor que teníamos la solución con la que ganamos el reto fue una plataforma web que le permitía al ministerio de las DIC obtener reportes de la implementación del modelo de privacidad y seguridad de la información de todas las entidades públicas del país entonces le permitía además de generar estos reportes configurar entidades públicas dinámicamente enviar notificaciones a estas entidades y a las entidades les permitía diligenciar el avance en la implementación del modelo de privacidad y seguridad de la información ganar este reto significa un alivio en tiempos de pandemia porque además del recurso que le asignan es un contrato con el ministerio de las DIC nos permite tener visibilidad como empresa me gustaría hacerle una invitación a todas las empresas y emprendedores que se postulen estos retos que saca ministerio y apps.com porque es una oportunidad grandísima de mostrar lo que se está haciendo en sus empresas en sus emprendimientos La Agencia Nacional del Espectro ANE es la entidad encargada del buen uso del espectro radioeléctrico su función es crucial para el desarrollo del país los invitamos a conocer el impacto de su trabajo La Agencia Nacional del Espectro vela por el buen funcionamiento del espectro para mejorar la calidad de vida de los colombianos realizando vigilancia estricta sobre este recurso que contribuye con la seguridad del transporte aéreo y a tener mejores comunicaciones radiales televisivas y de telefonía móvil para el 2019 se realizaron 62 decomisos en cautaciones por uso no autorizado de espectro se realizaron 492 visitas de verificación en sitio para contrarrestar la clandestinidad y adicionalmente se adelantaron 528 investigaciones de carácter administrativo sancionatorio de las cuales el 94% obedeció a investigaciones por uso no autorizado de espectro la política preventiva de la agencia nacional del espectro trabaja dos grandes aspectos por un lado incrementa el conocimiento de los usuarios y los grupos de interés en materia de uso legal del espectro y por otro lado con los proveedores de redes y servicios los invita a que ajusten sus parámetros de acuerdo a lo autorizado por el ministerio en ejercicio de las funciones atribuidas a la agencia nacional del espectro en materia de vigilancia y control realizamos mediciones con el sistema nacional de monitoreo remoto y hacemos verificaciones en campo para evidenciar las emisiones no autorizadas la persona responsable de ese uso no autorizado y proceder al decomiso de los equipos involucrados igualmente se hacen verificaciones en sitio y nos permiten establecer con estas verificaciones realizadas por el grupo de control técnico de espectro cuáles son los lugares de habitación o lugares de una habitación donde se hacen estos usos no autorizados y se procede al decomiso para poder iniciar procesos también de materia penal Llegó Colombia 4.0 edición virtual el evento más importante para las industrias creativas y culturales del país del 1 al 3 de diciembre estarán speakers de talla internacional como Rafael Pérez productor y director audiovisual con 10 años de experiencia que ha trabajado con músicos reconocidos a nivel mundial como Katy Perry Dua Lipa y Shawn Mendes Mario Winans director gerente y confundador de Pickpock editor líder en dispositivos móviles tabletas y computadores de escritorio Gabriel Cedrone cofundador y presidente de Alulatam socio y CEO de Grupo Bayas primer medio latinoamericano de noticias del sector out of home con presencia en 12 países del continente inscríbete en Colombia 4.0 www.gol40.com y continuamos nuestro recorrido por las zonas digitales de Boyaca en Ramiriquí desde aquí les presentamos a Paula Reyes una científica de datos que ha puesto sus conocimientos al servicio de las actividades agropecuarias su trabajo ha destacado la importancia de las mujeres en las carreras este en el área de bioinformática trabajo con procesamiento de datos de biológicos de datos genéticos datos de biología molecular y uso diferentes técnicas de ingeniería de matemáticas para procesar ese tipo de datos trabajo con datos del banco de germoplasma vegetal que es un banco en el que conservamos es como una despensa de la agrodiodiversidad colombiana para orientar el mejoramiento de ganado con base en información genética pues ayude a automatizar un proceso que toma datos genéticos datos de la producción de el peso de las vacas en tales edades las medidas de las vacas y lo que hago es tratar de usar esa información en conjunto para poder predecir o poder estimar el valor genético de un animal o sea que tan bueno genéticamente es tenemos unos espectros de infrarrojo y meterlos en varias máquinas de aprendizaje y esto es útil porque en base a la medida de esas propiedades se pueden dar recomendaciones al agricultor mi sugerencia sería poner a las niñas a jugar con juegos de lógica juegos espaciales con temas que permitan orientar las habilidades matemáticas hoy en día no existe un tema que no se ha tocado por la tecnología unos emprendedores del valle del cauca demuestran que con ingenio podemos usar la tecnología para cuidar el planeta así trabajan en ECOOT una empresa que hace parte de los programas de apps.co ECOOT es un medio con el que promovemos los hábitos de consumo responsable cambiando envases plásticos por cupones de descuentos a través de nuestras máquinas que están ubicadas en supermercados centros comerciales universidades y muchos otros espacios lo que hacemos es fabricarlos y ponerlos a disposición de todos los colombianos para que puedan reciclar y promovamos así la cultura de reciclar el Ministerio TIC nos ha apoyado en ECOOT a lo que nosotros llamamos organizar la casa es estructurarnos como empresa es alinear todos los procesos que tenemos para lograr esos objetivos que queremos estamos creando eso que nosotros llamamos el ECOOT del futuro que es esa nueva versión de ECOOT que va a aportar cada vez más más información y más contenido a nosotros a nuestros aliados a nuestros clientes para poder prestar un mejor servicio al momento de emprender las herramientas tecnológicas son nuestro gran aliado nos ayudan a vender más fácil a probar si las cosas que queremos funcionan si nuestros modelos de negocio están funcionando o no a buscar la forma de validar más barato lo que queremos hacer y validar el mercado desde ECOOT consideramos que programas como apps.com son programas que aportan mucho a los emprendedores y a todo el ecosistema consideramos que es muy importante que le demos continuidad que cada vez más emprendedores puedan participar de estos programas el uso legal del espectro trae ventajas para todos por eso es importante que conozcamos algunas recomendaciones de la agencia nacional del espectro esas son las cinco cosas que no sabías hace un minuto el espectro radioeléctrico es el medio por el cual se transmiten las frecuencias de onda electromagnéticas que permiten las telecomunicaciones tales como la radio televisión telefonía móvil o el internet estas frecuencias de onda son administradas y reguladas por los gobiernos de cada país y debemos darle un buen uso por eso en las cinco cosas que no sabías hace un minuto te presentamos cinco tips de la ANE sobre el uso legal del espectro uno saca tu permiso de manera oficial si eres persona jurídica o natural y quieres hacer uso del espectro debes tener el permiso expreso que otorga el ministerio TIC dos no hagas un uso ilegal del espectro cuando lo utilizas sin contar con el permiso o se te venció o no lo renovaste o utilizas bloqueadores o amplificadores de señal sin el correspondiente permiso te expones a graves sanciones tres mantén la calidad de los servicios cuando haces un uso autorizado estás protegiendo los sistemas de telecomunicaciones de los operadores legales ya que se evita generar interferencias y no afecta la calidad del servicio cuatro participa en las charlas se atiende las visitas técnicas de la ANE la agencia nacional del espectro desarrolla diferentes actividades para generar conciencia en la población las cuales incluyen las charlas ANE en las regiones monitoreo y verificaciones continuas en campo cinco denuncia oportunamente cualquier irregularidad si conoces actos ilegales ingresa a la página www.ane.gov.co sección atención al ciudadano denuncia al clandestino donde puedes aportar las pruebas e iniciar los trámites de investigación mediante el uso legal del espectro contribuimos a generar mayores oportunidades y bienestar para todas las regiones de Colombia y desde el municipio de Boyacá terminamos nuestro recorrido por este hermoso departamento no olviden enviarnos sus comentarios a nuestro correo electrónico dirección programa mintic arroba gmail punto com y participen en nuestras redes sociales con el numeral Mastic Mejor País TV esperen nuevas historias nuevos testigos del poder transformador de las TIC en las regiones estos son los resultados de un gobierno que trabaja 24-7 por el bienestar de la gente hasta pronto y y y a CC por Antarctica Films Argentina